Hola Ulises, ahora estoy muy contento porque la verdad gracias a una super promoción que nos puso el tío Dotto que la verdad nomás nos encargó una foto, pero nosotros hicimos un video Una de las cosas más interesantes y la verdad que considero yo que hay que agradecer Pues es que ya viene con su adaptador para aquí, para México, para que lo puedas conectar a la luz eléctrica Si aún no saben de qué teléfono estamos hablando, estamos hablando del Xiaomi Mi 9 SE Una joyita de teléfono que se acaba de comprar mi hermano Jonathan ¡Qué envidia te tengo! ¡Xiaomi! ¡Woo! Esto del Hot Sale, la verdad, este teléfono lo compré pues porque me interesa tomar videos de calidad, buenas fotos Todos, tiene una cámara de 48 megapixeles más una de 13, más 8, que la verdad le puedes tomar buenas fotos a la luna Porque trae modo luna Trae modo luna No le vistes, en realidad no le he analizado bien, esta fue una compra de esas de las que te entra a la noción ¡Que lo abra! 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 más por la caja que por tu mano diseño premium mira dice aquí Qualcomm Snapdragon 712 a 2.8 gigahertz y procesador de 10 nanómetros triple cámara de 48 megapíxeles ultra alta resolución pantalla de 5.97 AMOLED ah por fin ya voy a tener un AMOLED siempre había tenido el USB Abraham no deberías estar atrás de la cámara bueno continuando que trae un Snapdragon 712 tiene un diseño bastante cómodo para lo de agarrarlo de la mano tiene un diseño bien premium oye tienes que estar revisando que se está grabando bien si la verdad es bastante bien no lo había visto no había visto ningún review no había visto nada lo único que vi que Dotto lo puso un excelente precio la verdad estaba bastante bueno este es el mejor precio que encontró en el mercado bueno también como mi teléfono anterior también lo compré en Dotto vamos a ver otras cosas que trae aquí la cajita la verdad este que podría ser interesantes ah trae su para que pueda meter su chip ah mira trae una funda mira trae una funda esto es bueno bueno por lo menos te saca de un apuro yo recuerdo que Xiaomi siempre por lo que no le incluye una funda y su conector para tipos de audífonos porque creo que este teléfono no trae entrada de audífonos no trae este pero pues no sé vamos quitándole la mica bueno antes que nada hay que ver que más trae me ayudas por favor a quitarle la mica y a colocarlo si recordamos esta es la versión global y trae un instructivo que viene en inglés no no viene en varios idiomas mira nada más como queda la funda le queda como guantecito quisiera mencionar algo antes que nada esta funda es buena pero te recomendaría que compraras otra ya que si pones tu teléfono de lado la cámara queda un poquito salida y esto podría hacer que la rayases que es muy complicado pero pues ustedes saben tiene su cargador la verdad es un cargador de carga rápida no recuerdo exactamente cuántos watts es pero aquí el editor lo puede investigar y lo puede poner de cuántos porque es más grande no no si y su cable para conector tipo C eso quiere decir que si yo lo conecto con otro cargador posiblemente no cargue igual de rápido pero es una batería pequeña no es una batería grande 3000 pero como es una pantalla LED a diferencia del Mi A2 que es una LCD gasta menos energía si tengo entendido lo que vamos a hacer aquí en adelante es vamos a tomar algunas fotos vamos a hacer unas pruebas del uso diario del celular y les vamos a dar nuestras conclusiones vamos a prenderlo ahí está ahí vemos el logo de Mi seleccionar idioma español siguiente aquí estamos yendo a la página de Entorno Simple la verdad para ver el volumen es bastante bien no sé tú si tengas algún comentario si mi comentario es que esta es la página de Entorno Simple y suscríbanse lo que presentaremos aquí de hoy ok la verdad el manejo se me hace bastante bien se me hace bastante cómodo todavía no configuramos las opciones de seguridad pero pues sería bueno que tomáramos unas fotos bueno tío Dotto aquí está la fotografía video que hicimos de tu Mi 9 SE que pueden conseguir en la descripción dejaremos el link de este producto que nosotros compramos en Dotto la verdad este último video lo estamos tomando directamente desde el Mi 9 SE hasta ahorita no ha decepcionado la verdad bastante buen teléfono entre lo alto y lo bajo creo que estamos en la gama media pero una gama media que le tira más hacia arriba la verdad es un gama alta que le dicen gama media es un gama media que le tira a la luna entonces es simple